Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Siguen desertando miembros de las Fuerzas Militares de Venezuela. Esta vez llegó por el río Arauca un guardia que se cansó del régimen de Nicolás Maduro. Autoridades del departamento de Arauca capturaron dos subversivos de las disidencias de la FARC. Un menor de edad fue recuperado. Por los bajos niveles del río Arauca, las embarcaciones de combate en la Infantería de Marina no pueden navegar. Buscan una embarcación para esta temporada de verano. Administración Municipal inició licitación para la compra de la embarcación de la Infantería de Marina. También solicitó el aumento del pie de fuerza. Jalón de orejas a las firmas, interventoras y supervisores de los contratos de la Gobernación de Arauca. Secretaría de Infraestructura Departamental dice que no le temblará la mano. Manga de coleo Chapín Bello no se podrá utilizar en el mes de marzo. Administración Municipal ejecutará un contrato para su mantenimiento. Se abrieron las inscripciones para incorporarse a la Policía Nacional en el departamento de Arauca. 40 cupos están disponibles para esta región del país. Y siguen desertando los miembros de las Fuerzas Militares de Venezuela. Esta vez llegó a Arauca, un sargento de la Guardia Bolivariana de Venezuela. Se cansó de la dictadura del presidente Nicolás Maduro. En la zona de frontera entre Venezuela y el departamento de Arauca desertó un oficial de la Guardia Bolivariana de Venezuela. El uniformado hubo varios días planeando su fuga por la seguridad que se está presentando en el estado Apure, Venezuela. Tomé la decisión porque de verdad ya no estoy de acuerdo con cómo está ejerciendo este gobierno. O sea, hay mucha... reprimen mucho tanto al pueblo y a nosotros nos hacen hacer y actuar de maneras que nosotros no querramos, pero tenemos que hacerlo. Porque si no actuamos y acatamos las órdenes que nos dan, o sea, nos sanciona, pues, y pues, pues, hasta privado de libertad, le venden a uno traición a la patria. O sea, entonces no me gustó y no estuve ya de acuerdo ya de seguir cumpliendo esas órdenes, pues. Y por eso tomé la decisión de venirme porque yo quiero apoyar a mi pueblo, no reprimirlo. Porque para eso nosotros somos un ente policial y de seguridad. Es para resguardar y proteger los derechos de todos los ciudadanos. No para reprimirlos y negarles, por ejemplo, el derecho de que se expresen libremente. Según el sargento primero, Leonel Carrasco Gómez, la oposición al gobierno se quiere expresar lo que ellos sienten, pero no lo pueden hacer. La otra parte política, cuando hacemos lo que es el chavismo y la oposición, o sea, la oposición, o sea, ellos quieren expresarse lo que ellos piensan y de los que no están de acuerdo con el gobierno. Entonces no lo pueden hacer pacíficamente porque los reprimen, entonces salen que ellos están haciendo un vandalismo, que ellos están quemando, que saquearon esto. Y la verdad no, a veces no es así. De verdad que me parece muy injusto que a veces el gobierno haga cosas que... O sea, no me parece, ve, ellos todos tenemos derecho a la libre expresión. La frontera se encuentra muy militarizada, pero él pasó en una embarcación por el río Arauca, territorio colombiano, y llegó hasta el CAI de la Policía Nacional que está ubicado en el malecón ecoturístico. Me costó ingresar aquí al territorio colombiano porque las orillas del río Arauca, por acá por la parte del Amparo, bueno, tanto el Amparo como la parte por el Táchira, que es San Antonio, Ureña, están militarizadas. Incluso se han incrementado estos últimos días, más la seguridad y el más número de funcionarios y de militares, porque muchos compañeros han tomado la decisión y gracias a Dios lo han hecho, como yo hoy lo estoy haciendo, pues, de que unirse a esta lucha y apoyar a nuestro país y a nuestro presidente Juan Guaidó. Entonces yo quiero expresar que le doy todo mi apoyo a esta lucha en este momento de nuestro país. El militar aseguró que en Venezuela existe un régimen porque allá les toca obligado apoyar a la persona del chavismo. Eso es un régimen porque a ti te pongan, no, tú tienes que a Juro apoyar a tal persona. En este momento, por lo menos Nicolás Maduro. Nosotros los militares tenemos que apoyarlo a Juro porque si no, nos meten presos por traición a la patria. También existen otros guardias que quieren desertar de este régimen, pero no alcanzaron a llegar a la cita acordada. No pudieron venir para acá porque se les dio la orden, como ya estaban previstos ya, de que ellos tenían las intenciones de venirse. O sea, yo en la tarde incluso los llamé, me comuniqué con ellos para ver si se venían y no pudieron salir del comando porque no los dejaron salir del comando. Porque como ya saben que no hay intenciones de venirse, entonces los tienen como que vigilados. Y dieron la orden en los puntos de control de que si pasan por ahí, se han capturado. Los militares que están desertando desde el vecino país solo esperan que el gobierno colombiano le garantice su seguridad porque no pueden regresar a Venezuela porque son sindicados de traición a la patria. Y el Ejército Nacional en el Departamento de Arauca logró la captura de dos subversivos de las disidencias de las FARC. También recuperó a un menor de edad que estaba en las filas de esta organización ilegal. El Ejército Nacional logró realizar un contundente golpe a la organización criminal de la disidencia de las FARC con la recuperación de un menor de edad y las capturas de dos de sus integrantes, uno de ellos el segundo cabecilla y el hombre de confianza de alias Pescado, al mando de la organización criminal que delinquen el Departamento de Arauca. Mediante operaciones de control, tropas de la 18ª Brigada llegaron hasta la vereda Maporal del municipio capital logrando la recuperación de un niño de 13 años de edad quien hacía parte de uno de los anillos de seguridad de alias Pescado, quien en su práctica criminal viene reclutando ilícitamente a los menores de edad para sus fines delincuenciales. El menor fue desvinculado y puesto bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Arauca. Los capturados son alias Sandino, guerrillero raso y alias Juan David, segundo el mando de las disidencias de la FARC quien con 21 años de edad y más de dos años en la organización se encargaba del reclutamiento ilícito de menores de edad. Cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores en la vereda Maporal, Bocas del L, Agua Linda, La Conquista y Brisas del L, áreas limítrofes entre los municipios de Arauca y Arauquita. Dentro del procedimiento militar fueron incautados cuatro elementos de comunicación, una escopeta calibre 22, dos granadas, 179 cartuchos, siete libros de doctrina de las distintas FARC, 16 equipos militares, material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares, así como cuatro arrobas de víveres y un número significativo útiles de aseo. En los primeros 86 días del año, el Ejército Nacional en esta zona del país ha realizado 59 capturas, 47 de ellas a integrantes de la guerrilla del ELN, 11 a disidentes de la FARC y 8 desmovilizados. En el desarrollo de nuestro plan de operaciones Bicentenario, hemos dado un contundente golpe contra el GAO Residual Estructura Primera, especialmente contra la comisión al mando de alias Felipe Pescao. Es así como se produce la captura de su segundo hombre al mando de esta estructura y la captura de otro más de sus integrantes. De igual manera, se desvincula un menor de edad de tan solo 13 años que hacía parte del anillo de seguridad de este bandido alias Pescao. De igual manera, se incauta municiones, material de guerra y una importante cantidad de material de intendencia, entre ellos equipos de combate, uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, una gran cantidad de cartillas de adoctrinamiento de este grupo armado organizado. Su área de injerencia es el centro de Arauca, del municipio de Arauca, específicamente sobre el sector del Bocas del Río L. Y llevaba más de dos años en la estructura, dedicado a la reorganización de este grupo armado organizado que está volviendo a resurgir en este sector del departamento. De tal manera que afectamos nuevamente esta estructura y el mensaje es que vamos a seguir realizando operaciones de acción ofensiva con el único propósito de golpearlos cada día más, de debilitarlos y finalmente darle una mayor protección y seguridad a todo el pueblo araucano. Y las embarcaciones de combates de la Infantería de Marina de Arauca no pueden navegar en el río Arauca por los bajos niveles del afluente. Buscan la dotación de un bote para esta temporada de verano. Por los bajos niveles del río Arauca, la Infantería de Marina solo cuenta con una embarcación para poder patrullar este afluente frontera con Venezuela. Las otras naves fluviales de combates no las pueden mover por el río Arauca. Bueno, la Armada Nacional ha dispuesto unas unidades en Arauca para la defensa de la soberanía. Son unidades de guerra que están construidas para tal fin. Además de eso, tenemos un bote que nos ayuda con el control de las embarcaciones y el tráfico fluvial y esperamos seguir incrementando el número de botes de este tipo que nos permitan mejorar el control de las canoas. El comandante del puesto fluvial de la Infantería de Marina en Arauca aseguró que los bajos niveles del río Arauca no permiten la navegación de las embarcaciones de guerra. En este momento tenemos una situación y es que debido al verano las condiciones del río no permiten la navegación de los botes y de las unidades de guerra. El alto oficial manifestó que la Armada cuenta con pirañas para el combate en esta zona de frontera. Tenemos pirañas que son los botes con los que se conforman los elementos de combate fluvial y tenemos unas lanchas patrulleras rápidas que son unas unidades robustas, blindadas, que se destinan para la defensa de la soberanía. El departamento de Arauca cuenta con 500 infantes de marina para la seguridad del río Arauca, frontera con Venezuela. El departamento de Arauca cuenta con un número aproximado de alrededor de 500 efectivos con los cuales tripulamos las unidades que trabajan en el río Arauca y también están destinadas en los puntos donde tenemos presencia permanente que son Arauquita, La Yuca y también aquí en el casco urbano del municipio de Arauca. Los infantes de marina esperan que los gobiernos de Arauca puedan asignarle una embarcación de combate que se pueda navegar en la temporada de verano. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Confiar presenta la Noche de las Estrellas Noche de las Estrellas Este 8 de marzo Un homenaje en el Día de la Mujer Mar Andoni de Yo Me Llamo y toda su orquesta Hola que tal mi gente, les habla Jeric Ray Marc Anthony de Yo Me Llamo y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo a que me acompañen en Araguato Centro Recreacional para que celebremos la Noche de Estrellas de Confiar así que vamos a celebrar también el Día de la Mujer no se lo pueden perder 8 de marzo estaré con ustedes cantando todas las buenas canciones de este gran artista como es Marc Anthony Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Los espero 8 de marzo en los Araguatos Centro Recreacional desde las 8 de la noche haz parte del gran homenaje a la mujer y compra tus valentas en las oficinas de la caja desde 15 mil pesos por persona de acuerdo a su categoría de afiliado y valor palco 500 mil pesos para 10 personas Confiar Vigilado Super Subsidio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente y para la gente El concejal de Arauca, Óscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Óscar Franco Y la administración municipal realiza el proceso De licitación de una embarcación para la temporada de verano También se solicitó el aumento del pie de puerta en el municipio de Arauca En el debate en el Consejo Municipal de Arauca Sobre el tema de seguridad La administración municipal se comprometió de dotar con un bote A la Infantería de Marina del municipio capital Para que pueda navegar en la temporada de verano Por los bajos niveles de arriba de Arauca Ellos están haciendo el respectivo control Han atendido oportunamente las instrucciones Que ha impartido el señor alcalde Por eso, dentro de los recursos del fondo de seguridad Ellos solicitaron un bote Que ya está aprobado dentro de estas proyecciones De inversiones del comité de seguridad Y estamos atentos a iniciar este proceso de contratación Lo importante es que podamos darles herramientas Para que ellos hagan esos controles en el río Arauca En el Consejo Municipal de Arauca Donde se realizó este debate de seguridad También se tocó el tema de las cámaras de seguridad Y su mantenimiento Cámaras de seguridad Ustedes saben que hay 48 cámaras en el municipio de Arauca Que están activas en este momento Que sí, las 48 en este momento están vigentes Lo que se va a hacer es un mantenimiento Durante seis meses Y la adquisición de algunos equipos más modernos Para que puedan tener unos resultados óptimos Estas cámaras que en este momento están vigentes La Secretaría de Gobierno Municipal manifestó Que se le ha hecho un llamado al Gobierno Nacional Para que aumente el pie de fuerza en el municipio de Arauca Hemos solicitado Les decía en el Consejo Municipal Que enviamos nuevamente una solicitud El 22 de febrero al Ministerio de Defensa Para decirle que el municipio de Arauca Y el departamento necesita más pie de fuerza Según la jefe de la cartera de gobierno Solo Arauca cuenta con 180 policías Para la seguridad día y noche Efectivamente ese es el número que está Y como les decía A veces internamente ellos dentro de la organización Pues tienen que disponer de la parte administrativa Para poder reforzar El Ejército Nacional está reforzando la seguridad En algunos lugares del municipio de Arauca Para apoyar a la Policía Nacional El Ejército está colaborando El Coronel Tras la Viña Siempre ha estado atento Me comunico con él constantemente Cuando requerimos este apoyo Y el Coronel García El Coronel Agudelo Entonces están apoyando Todos estos controles Para no dejar a la policía Completamente sola Según los asistentes al debate de seguridad Este es otro debate más Que se convierte Un saludo más a la bandera Y siguiendo con más información Jalón de orejas Por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental A las firmas interventoras de los contratos Existe un 90% de falencias En el seguimiento de dichos contratos La Secretaría de Infraestructura Departamental Le jaló las orejas A las firmas interventoras y supervisores De los contratos de la Administración Departamental Para que cumplan como lo exige la ley Esto fue una gran convocatoria Que nos solicitó el señor Gobernador Que hiciésemos a todas las firmas interventoras Del Departamento de Arauca Y a todos los supervisores de la Gobernación Cerca de 180 personas Estuvieron concentradas allí En el Verano Plaza Donde estuvimos a través de la Gerencia de Contratación La Secretaría de Infraestructura Y el Sistema de Gestión de Calidad Dándole a conocer el marco normativo A los interventores Las responsabilidades que ellos tienen Desde el punto de vista fiscal Disciplinario, penal y administrativo Y esas obligaciones Cuando firman y pactan con nosotros Un contrato de interventoría Fue una reunión que se extendió Hacia la una de la tarde Pero que dio, digamos, el fruto De lo que nosotros queríamos lograr Con esta gran convocatoria Para la Secretaría de Infraestructura Departamental En un 90% presentan fallas las interventorías Que tienen esta firma con los contratos De la Administración Departamental Casi el 90% de los proyectos En los cuales tenemos problemas, Carlos Es por falta de una adecuada interventoría Y hay que manifestarlo Y así ayer con todo el respeto Se lo manifestamos a las firmas interventoras Para que reflexionaran Y tomaran realmente Esa responsabilidad social Que ellos tienen con Arauca Porque no es solamente Con una administración Es con comunidades que esperan Recibir unas obras de calidad Pero más oportunamente No dos años ni tres años Para terminar una obra Entonces creo que Fue lo que más hicimos énfasis Cuáles son las falencias Que se vienen presentando Los correctivos que hay que tomar Porque, Carlos, nosotros este año Estamos en un periodo de cierre Y necesitamos dejar Ejecutadas las obras Y liquidada la contratación Y eso depende de los interventores Nosotros no tenemos La capacidad administrativa Para lograr realizar estas tareas solos Son los interventores Y para eso firmaron Y pactaron los contratos con nosotros Y ayer pues se les habló Acerca de esas responsabilidades La funcionaria manifestó Que tiene la autorización Para iniciar un proceso de multas A estas firmas que no cumplan Nosotros tenemos, Carlos La directriz del señor gobernador De la imposición de multas Iniciarlas y de sanciones Iniciarlas por las firmas interventoras Nosotros de forma directa No podemos multar a un contratista Hay que hacer el debido proceso Primero el interventor Que es el que está fallando En el control a la obra Y posteriormente al contratista de obra No es amenazas Porque nosotros estamos Más en un proceso de concientización Más en un proceso preventivo Que correctivo No queremos llegar a tener que multar Quitarle 300, 200 millones de pesos A una firma contratista No es ese nuestro objetivo Lo que queremos es crear compromiso De parte de las firmas interventoras Para que ejerzan sus funciones Carlos, yo tengo una responsabilidad De vigilar las obras Desde el punto de vista técnico Administrativo, ambiental y financiero Hombre, cumplan con sus funciones Y ayúdenos Para que las comunidades Tengan sus contratos O reciban sus obras A satisfacción La gobernación de Arauca Tiene más de 100 firmas interventoras Y se suman más los supervisores La administración departamental En diferentes obras Tiene un promedio de 120 firmas interventoras Consorciadas Pues tú sabes que puede ser Un departamento pequeño Los unos se consorcian con los otros Pero más o menos son Cerca de 120 firmas interventoras Y tenemos cerca de 32 supervisores Del departamento Ejerciendo control Pues sobre las interventorías La secretaria de infraestructura departamental Aseguró que no le temblará la mano Para que las firmas interventoras Cumplan como lo exige la ley Y siguiendo con más información Les contamos que la administración municipal Realizará en el mes de marzo El mantenimiento de la manga de coleo Chapinbello de Arauca El alcalde desmiente los rumores Que no quiso prestar el escenario deportivo El alcalde de Arauca Desmintió los rumores Que existen sobre la no prestación De la manga de coleo de Arauca Chapinbello Para el latinoamericano de coleo En los próximos días Iniciarán la ejecución De un contrato para el mantenimiento Yo pienso que no se le puede hacer más daño A una administración municipal Con un tema de esto Con el latinoamericano de coleo Todos los años Le he prestado la manga Le he colaborado Como alcalde Como persona Para que este evento Siempre salga a flote El señor Garcez ha estado En las oficinas de nosotros La doctora Castorila Galindez también Que son los que Llevan estas Estas iniciativas De la conformación De latinoamericanos de coleo Yo como alcalde Le he prestado Todas las ayudas Le hemos prestado La manga de coleo Cada vez que ellos La han requerido Según el burgo maestre Esta ha sido la segunda administración Que más recursos Le ha invertido A esta manga El alcalde De Arauca Es el primer alcalde Después de la administración Del doctor Cedeño Que le está invirtiendo En la recuperación De la manga De coleo Chapín Bello Para los coleadores Del municipio de Arauca Que es el primer alcalde Que le mete Unos recursos Cerca de los 700 millones De pesos Para mejorar Esta manga de coleo Porque venía En un deterioro En el día de ayer En el día de ayer Se subió a página Este proceso Que ya estaba planeado Desde el presupuesto anterior Carlos Nosotros somos Una entidad responsable Y este proceso Se va a hacer La socialización Creo que El 14 de marzo O el 10 de marzo Algo así Y que ya está en página Y que yo como alcalde No lo puedo sacar El alcalde de Arauca Jamás le dijo A los organizadores Del latinoamericano De coleo Que no le prestaría La manga Chapín Bello Sino que estaba En adjudicación De un contrato Para el mantenimiento Los señores Que hacen este evento Lo único que tenían Que hacer Era esperar Un mes O dos meses Mientras terminábamos Todos los trabajos Allí Pero cuestión Que nunca Nos dijeron Que ellos Iban a correr Esta fecha De latinoamericanos De coleo La administración Municipal No puede correr Una licitación Porque van a decir Que es que el alcalde Está torpedando Los procesos Que los está acomodando Nosotros somos Una entidad seria Y tenemos Tenemos que ajustarnos A hacer unos planes Para ejecutar Esos recursos Y eso Ya está en página Ese contrato Lo pueden verificar El alcalde De Arauca No le ha dicho A los organizadores Del latinoamericano De coleo Que no les va a prestar La manga Una cosa Es que hay un proceso De licitación Para hacer unos Arreglos En esta manga Y otra cosa Es que ellos Lo quieran llevar Para Tame La manga de coleo Chapín Bello No se prestará En el mes de marzo Porque en los próximos días Iniciará Un contrato Para el mantenimiento De la manga De coleo Y vamos a una breve Pausa comercial Y en minutos Más información Aquí en su noticiero La lupa araucana El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser Nuestro reportero Con la sección Denuncia ciudadana En su noticiero La lupa araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar Cualquier tipo De denuncia En su barrio O municipio Del departamento De Arauca Y enviarlo Al correo La lupa araucana Arroba Gmail Punto com O al whatsapp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La lupa araucana El primer noticiero Del departamento De Arauca El primer noticiero 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 Confiar presenta la Noche de las Estrellas Noche de las Estrellas Este 8 de marzo Un homenaje en el Día de la Mujer Marc Anthony de Yo Me Llamo Y toda su orquesta Hola que tal mi gente Les habla Jeric Ray Marc Anthony de Yo Me Llamo Y quiero invitarlos este próximo 8 de marzo A que me acompañen en Araguato Centro Recreacional Para que celebremos la Noche de Estrellas De Confiar Así que vamos a celebrar también El Día de la Mujer No se lo pueden perder 8 de marzo estaré con ustedes Cantando todas las buenas canciones De este gran artista como es Marc Anthony Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Los espero 8 de marzo En los Araguato Centro Recreacional Desde las 8 de la noche Haz parte del gran homenaje a la mujer Y compra tus valentas en las oficinas de la caja Desde 15 mil pesos por persona De acuerdo a su categoría de afiliado Y valor palco 500 mil pesos Para 10 personas Confiar Vigilado Super Subsidio Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y para la Gente Y la Policía Nacional Abrió las inscripciones Para las personas Que no han definido Su situación militar Y que quieren incorporarse A esta institución Los interesados Se pueden acercar A la Estación de Policía De Arauca El Jefe de Incorporaciones De la Policía Nacional En el Departamento de Arauca Expuso ante los concejales Cómo se debe acceder A la Policía Nacional 40 son los cupos Para el Departamento de Arauca Actualmente tenemos abierta La convocatoria Para la prestación Del servicio militar Va dirigida A todos aquellos jóvenes De 18 a 23 años Solteros Sin hijos Bachilleres Y no bachilleres Que desean definir Su situación militar En la Policía Cabe más anotar Que el proceso de selección Es completamente gratuito Lo que el joven O la familia Va a gastar Es solamente En fotocopias Que serían La fotocopia De la cédula O contraseña De la cédula Del aspirante Copia de la cédula De los padres Diploma de bachillerato Acta de grado Registro civil De nacimiento Si el muchacho O el aspirante No es bachiller Copia del último Certificado de estudio Los bachilleres Que se inscriban Prestarán su servicio militar En el Departamento de Arauca Los jóvenes bachilleres Van a recibir su capacitación Van a prestar su servicio militar Aquí mismo En el Departamento de Arauca Los que no son bachilleres Reciben su capacitación En las diferentes escuelas Más cercanas Como lo son La Gabriel González En el Espinal Tolima El Centro de Operaciones Nacionales De la Policía En la Vereda San Luis En el Espinal Tolima También Y la Escuela de Vélez En Santander Las personas interesadas Deben de acercarse En la estación de policía Del municipio de Arauca Para definir Su situación militar Nosotros estamos ubicados En la estación de policía En el centro En la 19 con 20 Ahí está la oficina De incorporación O igualmente Pueden tomar contacto Con nosotros Mediante las líneas telefónicas 350-384-023 Perdón 350-384-8577 Y la 350-311-9101 Según el jefe de incorporación De la Policía Nacional Las inscripciones Están abiertas La apertura La apertura Se encuentra Desde el pasado 5 de febrero Y va hasta el 20 25 de abril Dado que el ingreso Es el próximo 2 de mayo A la prestación Del servicio militar 40 cupos Autorizaron Para el departamento De Arauca Para que se incorporen A la Policía Nacional Tenemos un cupo De 40 jóvenes Bachilleres 25 No bachilleres Y 8 muchachos Para el programa Carabineros de mi tierra El uniformado dio al conocer En el Consejo Municipal de Arauca Cómo son los trámites Ante la estación de policía Para ingresar A esta institución Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos A que nuevamente Se conecten con nosotros A través de nuestras redes sociales Mañana jueves A partir de las 6 Y 30 de la noche Feliz noche para todos La Lupa Araucana 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 Gracias por ver el video.